La comunicación tiene que funcionar desde el principio. En el Perú mi experiencia es que la comunicación es lo último. Y apareció el problema, a ver, llamen a alguien para que lo solucione. Puedes tener suerte y se soluciona. Pero yo creo que en la mayoría de los casos lo que haces es una tarea de bombero. Cuando podrías muy bien darle un papel central a la gestión de comunicación, estamos hablando de gobierno, de empresa, de sociedad civil, de comunidad. No se conoce, no se entiende bien la importancia que tiene establecer procesos de comunicación que son los únicos que establecen puentes. Es lo único que hace que el ciudadano entienda, conozca, acepte o rechace lo que están haciendo otros. Porque tratar de hacerlo sin procesos adecuados tendrá mucho a los conflictos que cuando tú los ves a fondo dices que es necesario. De haber trabajado esto bien desde el principio, no habríamos llegado a esto. Entonces, sí, soy un defensor de la centralidad que deben tener los procesos de comunicación en todo proyecto desde el inicio.